Sí, efectivamente estamos con falta de insumos. La Agencia Nacional hace un tiempo que no envía, o envía a cuenta gotas. Realmente nos llegó una caja el lunes, pero habíamos estado toda la semana sin insumos, entonces tuvimos que sacar los anteriores, ahora tenemos otra vez la falta. Los insumos son el plástico y las láminas. El plástico y las láminas que se le instalan al plástico. Es una caja cerrada con insumos. ¿Y la situación que vive Luján también ocurre en otros departamentos? Exactamente, por los contactos con otros directores en varios departamentos del Gran Mendoza, inclusive del sur, en Alvear también creo que había problemas. ¿Y Luján, Godoy Cruz, Guaymallén? Guaymallén, Las Heras, Ciudad, y también conocemos, bueno, hemos estado en contacto, que Córdoba hay problemas, Cava hay problemas y Provincia de Buenos Aires. Claro, estuvieron. Una semana sin insumos les llegó una caja de 700 plásticos, pero claro, ustedes ya tenían la deuda de entrega porque imprimen unas 100 licencias por día. Más o menos son 100 por día. A nosotros se nos terminaron el viernes, no el anterior, sino el otro, y nos llegaron el lunes. O sea que ya teníamos 6 días atrasados y son 100 por día, tenemos 600 ya directamente usadas. Así que ayer imprimimos las que pudimos y ya hoy nos tenemos de nuevo insumos. ¿Y cómo proceden? ¿Siguen tomando los trámites de las personas que lo solicitan? Exactamente. Seguimos igual, trabajando todo exactamente igual hasta el último paso, que el último paso es la impresión del plástico. Y bueno, con la emisión, porque uno cuando emite la licencia después falta imprimirla, con la emisión se sube a mi Argentina. Sabemos que también hay casos, porque ha pasado acá, que hay gente que no se le sube, pero eso parece ser un problema, parece, de la aplicación. Y bueno, nosotros le damos un certificado diciéndole que no tenemos insumos para darle, que está emitida la licencia, está en el sistema ya, pero después también depende de cada gente que los paren en la calle. Con el control. ¿Y ese certificado habilita para circular? El certificado nuestro no habilita para circular. ¿El problema? Claro, yo lo único que estoy expresando es cuál es el problema. Claro, claro. Nosotros acá internamente en Luján hemos hablado, bueno, hablado con el director de la parte vial, obviamente sabe el problema y tienen la contemplación, pero la verdad que no es un certificado habilitante para circular. ¿Cuál podría ser la solución ante esta situación? Yo creo que la solución, pensando un poco y haciendo la analogía con la pandemia, en pandemia como no se podía hacer la renovación, se hizo un decreto provincial que se prorrogó la vigencia de las licencias. En ese caso fue de 6 meses, después de un año, tal vez acá con 2 meses estaría como para poder salir de esta situación. Yo supongo que la agencia en algún momento lo va a solucionar, el problema de insumos que tiene. ¿Les han informado desde allá cuál es el inconveniente? Nada. ¿Nadie responde? Me contestan un mail diciendo, cuando tengamos novedades les vamos a avisar, pero no nos dicen cuándo van a mandar, nos llegan las cajas directamente, no sabemos si nos mandan, si no nos mandan. ¿A todo esto no es una situación exclusiva de Mendoza? No, 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 por eso como te comentaba, sabemos que Córdoba tiene problemas, Córdoba hizo un decreto provincial, también en Provincia de Buenos Aires hay una reglamentación a nivel provincial. No, es a nivel país, o sea, se ve que la agencia no tiene insumos a nivel país. ¿Y a todo esto cómo está la demanda de licencias? Digo, porque están los que tienen que renovar, pero también aquellos conductores principiantes que quieren su licencia. Exactamente, sí. La demanda, por eso nosotros, como te comentaba, nosotros aproximadamente hacemos 100 por día. Sí. Depende de las épocas, generalmente a fin de año es un poco más, en diciembre se incrementa. Pero, bueno, nosotros hacemos todos los trámites. El tema es, por ejemplo, lo que tratamos, en la medida que podemos, hacer un poquito más de prioridad para la gente que realmente trabaja, como los profesionales que necesitan la licencia para trabajar. Sí, pero, digo, más allá de que ustedes atienden unos 100 turnos por día, gestionan unas 100 por día, en la solicitud de turnos se deben dar cuenta de si la demanda ha crecido o no ha crecido, ¿qué demora hay cuando entregan los turnos? No, la demanda sigue exactamente igual. ¿Ugual? Sí, sigue exactamente igual. Lo que pasa, bueno, ahora se está empezando a la gente a enterar también del tema de insumos, porque hasta la semana pasada no pasaba esto. Sergio, sí. Sí, a ver, estamos atentos con Noelia a la nota. Consultale a Albalzarelli, ¿qué pasa si yo voy con un escribano público para que certifique que yo he realizado el trámite correspondiente y que la licencia que me tienen que dar me habilita a conducir, pero este certificado no? ¿Se ha presentado gente con un abogado, con un escribano? ¿Han presentado alguna medida judicial? ¿Han tenido casos de alguna presentación judicial o notarial en relación a gente que quiere que el papel certifique, que el trámite sea realizado y así no tener inconvenientes para circular? No, no hemos tenido ningún caso. Obviamente todos los casos los atendemos personalmente y le explicamos cuál es la situación. Y como te digo, hay gente que a lo mejor le podemos dar algún tipo de prioridad en el momento que tenemos los insumos. Cuando llegaron, sabíamos que habían pocos, entonces se le dio alguna prioridad a alguna gente. Profesionales, por ejemplo. Profesionales, por ejemplo. Y sobre todo la gente que tiene que salir de la provincia. Pero bueno, no hemos tenido ningún caso de eso. Todos entienden la situación, aunque sea una complicación, pero bueno, tratamos de solucionarlo a la medida que se pueda. Cuando llegan los insumos, estamos dispuestos, inclusive el viernes, trabajamos, perdón, el lunes, trabajamos hasta las 6 de la tarde imprimiendo. O sea, tratamos de solucionarlo, pero estamos atados de mano hasta que no nos llegue los insumos. No atañe usted, pero lo escucho y me resulta curiosa esta situación de que debamos afrontar un 120% de incremento en el pago de un aforo a Nación y que Nación no cumpla con su contraparte, que es que estén los insumos para que quien tramita la licencia se pueda ir con ella en mano. Correcto. O sea, el aforo ese que se paga justamente es para eso. Es lo único que da la Nación del insumo. Lo demás es toda infraestructura nuestra. Así que lo único que dependemos de Nación es el plástico. Y bueno, el plástico no está. Me pongo en la piel de... Chicos, creo que nada que acotar. El plástico no está. Digo, fue contundente. Me pongo en la piel de aquella familia que tiene que viajar por vacaciones, por equimotivo, por trabajo, un hombre, una persona, cualquiera. Tiene que viajar mañana a San Luis, tiene que viajar mañana a Buenos Aires. No, y el que tiene licencia profesional, que tiene que trabajar con eso. Y te piden el certificado, decir, no, no me lo dieron. No hay papel y me han dado este papel. Desastre. A ver, no hay plástico, pero me dieron este papel. A ver, te hacen la multa. Es que es valioso el ejemplo para dimensionar lo preocupante que es la problemática. Porque recién nos decía acá el director, nosotros a nuestros agentes viales los tenemos instruidos en relación a la situación que hay para que sean contemplativos. Pero claro, a un agente vial de San Luis, de San Juan, no sé si le podés pedir que comprenda esta situación. Me imagino que igual estarán al tanto, porque está pasando en otras provincias, pero te podés encontrar con quien no. No, y aparte el problema más grave que yo veo, no solo eso, porque bueno, se podría hasta en algún momento hacer un descargo y tener alguna contemplación, pero el tema del seguro es lo más grave. Ah, claro, porque ahí está circulando sin licencia. Correcto, correcto. Por eso está, a ver, como te explicaba recién, cuando uno emite la licencia, se sube a la aplicación mi argentina. Pero hemos visto esta semana que no en todos los casos. No sé si es por algún problema de la aplicación o del teléfono de la persona, pero hay casos que les ha subido rápido y hay casos que no. Claro, ¿desrapa eso? ¿No está funcionando bien la app? No sé, la verdad que no sabría decirte, pero tenemos acá casos que hemos emitido la licencia y a gente le ha subido en un par de horas y otras no. ¿Marisol? Ha venido a buscar directamente el plástico y sin que le haya subido. Entonces no sabemos si está habilitado o no para circular. Sí, Sergio. Consultale ahí a Balsarelli a ver si lo recuerda. Tiempo atrás, hace aproximadamente 30 días atrás, una nota de Marcela Navarro en los registros del automotor. Aquellas personas que el año pasado habían tramitado ya la compra y venta de un auto, habían hecho la transferencia, no te daban la tarjeta verde, pero sí te daban un papel apto para circular aquí en el territorio provincial. Por 90 días. ¿Tiene conocimiento de esto? ¿Si se pudo arreglar o siguen también los registros con el mismo problema? Y lo otro era las patentes, que no llegaban las patentes, ¿te acordás? Sí, sí. Claro, recordamos otros inconvenientes que ha habido, por ejemplo, la no llegada de las patentes, los registros del automotor también sin insumos y sin poder otorgar la tarjeta verde. ¿En esos aspectos la cuestión está solucionada? ¿Lo que persiste es lo de la licencia de conducir? Claro, la verdad que no sabría decirte porque no sé... Pero no es su área. Claro, pero a nosotros, como te digo, ha ido hace un mes más o menos que había llegado la última caja de insumos. Y a toda la provincia más o menos igual. Y se nos han ido terminando a mí el viernes, a otro el lunes, a otro... Ahora le consulto, ¿han hecho alguna apuesta en común con sus pares de otros municipios para plantear, no sé, por lo menos que este certificado que se emite en papel sirva para la circulación? ¿Cómo los registros automotores se hicieron en su momento cuando no podían entregar la tarjeta, hecho una transferencia? ¿La tarjeta verde? Bueno, nosotros estamos en contacto con la unidad resolutiva avial, que sería el nexo nuestro con la Agencia Nacional, el nexo de todos los CELF con la Agencia Nacional. Y sí, obviamente, estamos hablando todo el tema todo el tiempo. En principio ellos nos dicen que evitamos el certificado que con eso dentro de la provincia sirve. Pero la verdad que no tenemos nada que nos avale, no hay nada que nos haya mandado una resolución que diga... Más dentro de la provincia. Dentro de la provincia, obviamente, porque es la provincia de Mendoza, la unidad resolutiva avial de Mendoza. Preguntarle la última, Balsarelli. Chicos, la verdad es que una... Mirá, un exdirector de seguridad vial aquí de la provincia nos acerca, y es real y muy importante, nos está siguiendo en vivo ahora. Hola a todo el equipo del noticiero. Habría que ver si la licencia digital, si la licencia digital puede, junto al certificado, validar la misma o no. Si la licencia digital más el certificado que te entrega Luján, sirve o no para circular. Pero es que eso es lo que estamos hablando, Sergio, que la gente está teniendo inconvenientes para tener en mi Argentina la licencia de conducir. O sea, hay algún tipo de falla en la app que acá el director no puede precisar cuál es esa falla, pero sabe de gente que ha venido a manifestar que le está pasando, que la licencia que ha tramitado no sube a la app mi Argentina, y ese es el inconveniente. No la tienen tampoco de manera virtual. Acá lo que aclaran es, si tenés la licencia vieja y te habla de renovación, y presentás el certificado si es válido o no, porque a vos te dice que te vence, y presentás el certificado que hiciste el trámite, ¿el trámite puede ser válido o no? A ver, para que se entienda, esto es ahora. Nos consultan, si tenemos el certificado de que gestionamos la renovación de la licencia, y tenemos la vieja licencia, ¿eso puede ayudar? Bueno, a ver, eso es lo que se hace. Nosotros no le retenemos la vieja licencia hasta que no le damos la nueva. O sea, cuando le entregamos el nuevo plástico, ahí recién retenemos. Se le entrega el certificado, se emite, y teóricamente, con mi Argentina, el certificado de que ha tramitado su licencia, pero no se le puede entregar, con eso pueden, teóricamente, lo que nos dice la Unidad Resultiva Vida es que pueden circular por Mendoza. Ahora, con esta falla en mi Argentina, queda solo la vieja licencia y el papel, y ahí ya es más cuestionable. Exactamente, porque no se le sube a mi Argentina, alguna gente sí, otra no, no sé por qué. No sabemos por qué.